La Iglesia Católica en Estados Unidos reprochó este jueves la persecución de Daniel Ortega contra la libertad religiosa en Nicaragua y pidió al gobierno estadounidense interceder por la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, David Malloy, exhortó al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional a trabajar por la liberación de Álvarez y la restauración de la paz y el imperio de la ley en Nicaragua. Esta semana Ortega arremetió contra la Iglesia Católica y el Vaticano y calificó al difunto Papa Juan Pablo II de dictador y tirano y llamó a la jerarquía católica nicaragüense como obispos del demonio. El obispo estadounidense denunció que además de las prohibiciones de las tradicionales celebraciones y procesiones de Semana Santa, los fieles soportan el acoso constante de la policía en las iglesias en todo el país. Organizaciones estadounidenses que apoyan a migrantes lanzaron la campaña Welcome Connect Travel, que pretende recaudar dinero y millas aéreas para costear los vuelos hacia Estados Unidos de migrantes que hayan sido beneficiados con el parol humanitario por la administración de Joe Biden. La iniciativa del grupo migratorio Welcome US y la multinacional American Express busca recaudar 1.5 millones de dólares para financiar los vuelos de solicitantes de Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela y Ucrania, explicaron las organizaciones. Los interesados deberán registrarse gratuitamente en la plataforma Welcome Connect, que también funciona para encontrar patrocinadores. Según Welcome US, la página de registro está disponible para inscribirse el tercer martes de cada mes. Las fechas más cercanas son el próximo 16 de mayo y el 20 de junio. La red social Twitter eliminó este jueves las marcas azules o insignias de todas las cuentas de la red social que no están adscritas al programa de pago Twitter Blue, afectando a varias cuentas nacionales, entre ellas la de Confidencial con más de 189.000 seguidores, y la de su director Carlos Fernando Chamorro, con más de 243.000 seguidores. Para mantener la verificación, los usuarios deberán pagar una suscripción mensual de 11 dólares y tendrán otros beneficios como editar tuits o publicar tuits más largos. La insignia de verificación fue eliminada también a varios medios nacionales como la prensa, Artículo 66, Nicaragua Investiga e incluso medios de propaganda del régimen de Ortega y Murillo. Uno de los medios internacionales que perdió su insignia fue The New York Times, al negarse a pagar por su verificación, provocando la reacción del propietario de Twitter, Elon Musk, quien tuiteó que la verdadera tragedia del New York Times es que su propaganda ni siquiera es interesante. Nicaragua paga el sueldo mínimo más bajo de Centroamérica, equivalente a 213 dólares mensuales, según el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Según la OIT, Costa Rica es el país de la región con el salario más alto, con el equivalente a 640 dólares, pero en general existe una precariedad salarial, que es uno de los principales motivos de migración de los centroamericanos. Ninguno de los salarios mínimos en Nicaragua, desde los 5.196 córdobas del sector agropecuario hasta los 11.628 córdobas para la construcción, cubren el costo de la canasta básica de 53 productos, valorada en 18.973 córdobas en marzo pasado, según el gubernamental Instituto Nacional de Información del Desarrollo, INIDE. Aunque en la cúspida de la pirámide de la represión en Nicaragua están Daniel Ortega, Rosario Murillo y su asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, muchos otros operadores políticos tienen responsabilidades en la ejecución de sus órdenes. En nuestro sitio web confidencial.digital te recomendamos el especial que cuenta las historias sobre los represores premiados por Daniel Ortega tras la masacre del 2018, con perfiles de los principales operadores de la maquinaria represiva de la dictadura sandinista. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.